Música 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 Yo no sé lo que es la pena Música Vivo con ti no alegría Música Vivo con ti no alegría Tengo, tengo, tengo Ay, tengo una novia morena Ay, tengo una novia morena Y tengo una novia morena Ay, tengo una novia morena Ay, tengo una novia morena Ay, tengo una novia morena Música 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 Pero es que yo la quiero así, que ella está dentro de mí Y me puede, no tenerme aquí conmigo Y se me dicen que lo mío es de locura Y que yo he sido para ella, niña, solo una aventura Cuántas veces yo sentí, tengo faja por de mí Ella no, 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 no No, 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 no Como un padre, un monófilo de aire, ay, si quiero estar solo, no me olvides ni lo que nadie me ocurre, y me pierdo hoy en mi vida, hay como un padre, un monófilo de aire. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!